CELNEX CELNEX es un título alcista en términos de medio y largo plazo, pero es verdad que desde los máximos anuales e históricos de finales de agosto, en la zona de los 61,88, le tenemos en fase de reacción, o lo que es lo mismo, drenando, ajustando proporcionalmente las fuertes subidas previas. En el más corto plazo podemos ver cómo tiene una pequeña zona de resistencia la directriz bajista, con tres impecables puntos de apoyo de tangencia, y justo acaba de tocar esta recta resistencia y se nos ha venido abajo. Vamos a vigilar, pues, en el corto plazo, el importante soporte que tiene el nivel de los 50,46. Si lo perfora, siguiente parada en los 48. Ahora bien, si es capaz de superar la directriz bajista mencionada, tendremos como siguiente zona de control, siguiente zona de resistencia, el hueco bajista de los 56,24. Y si este hueco se cierra, lo normal, lo más probable es que vuelva a hacer la zona de máximos anuales e históricos en los 61,88.